Yo ya me voy al puerto donde se haya la parte de un camion que debe conducirme. Yo ya me voy, solo vengo a repetirme. Adiós amor, adiós para siempre, adiós. No volverán mis ojos a mirarte ni mis oídos. Tus oídos tampoco me escucharán. Yo ya me voy, solo vengo a repetirme. Adiós amor, adiós para siempre, adiós. No volverán mis ojos a mirarte ni tus oídos. Me escucharán mi canto, voy a aumentar. Me escucharán mi canto, voy a estar brillando. Adiós mujer, no mujer no, amor. No volverán mis ojos a mirarte ni tus oídos. Adiós amor. No volverán mis ojos a mirarte ni tus oídos.